Las enfermedades del tiroides en tiempos de COVID-19. Programa especial con Luz Nereida Vélez, es traído a ustedes por la compañía biofarmacéutica Addi. Estamos aquí de vuelta en este programa especial desde las facilidades de este hotel Caribe Hilton y con la doctora Margarita Ramírez que seguimos hablando del tema del tiroides cuando hablamos de esta enfermedad. Y de los tratamientos, por ejemplo. Vámonos con el hipotiroidismo. ¿Cómo nosotros tratamos a este paciente? Una vez tenemos ese diagnóstico. Básicamente cuando es por este Hashimoto realmente no hay que tratar la inflamación como tal. Uno lo que hace es reemplazar la deficiencia que tiene de hormona tiroidea. Así es que usualmente se utiliza la evotiroxina para reemplazar y uno tiene que estarse haciendo análisis cada cierto tiempo para uno llegar a cuál es la dosis perfecta para ese paciente particular. O sea, que esta hormona que nosotros ingerimos viene en distintas dosis dependiendo de mi necesidad. Entonces es la dosis que usted recomienda. ¿Cuán importante es que ese paciente siempre se tome? ¿Su medicamento a la misma hora? ¿Hay una hora en particular en donde yo me debo y yo debo ingerir ese medicamento? Bueno, realmente lo más importante es que se tome en ayunas con el estómago vacío, solamente con agua, porque después se ha visto que esta pastilla tiende a inhibirse su absorción con casi cualquier cosa. Por eso la importancia de que uno, pues cuando se levante, lo primero que haga es tomarse su pastilla con agua y esperar mínimo media hora, preferiblemente una hora, antes de tomarse cualquier otra pastilla o de desayunar. O sea, que realmente no es que necesariamente tenga que ser a una hora exacta, lo importante es que cuando te la tomes, esperes esa media hora o una hora antes de tomar cualquier otra cosa. Cosa de que entonces el cuerpo pueda absorberla y poder hacer entonces su función. Exacto. O sea, eso es lo que se busca. ¿Cuánto tiempo debe esperar? Ya hablamos sobre eso. Si yo tengo, verdad, tratamiento para una enfermedad autoinmune del tiroides, ¿estoy inmunológicamente comprometido o no? No, realmente no. Por eso es que no vamos a ver una predisposición, ¿verdad?, a infectarnos con el virus del COVID, porque nuestra inmunidad puede combatir infecciones. O sea, que no se va a alterar eso como tal. O sea, que una vez yo entro en esa terapia, ¿verdad?, farmacológica, porque tengo una condición del tiroides, yo voy a tener entonces ese reemplazo hormonal que necesita mi cuerpo para ese funcionamiento y no estoy entonces a mayor riesgo de infectarme con el COVID-19. O cualquier otra infección que pueda haber, porque tenemos micoplasma, tenemos influenza, o sea, que hay varias cosas corriendo, ¿verdad?, en el ambiente de la cual también son sumamente contagiosas, uno por una bacteria, otro por virus. Sí, vamos a tener la misma predisposición que la población general, si tenemos la condición. O sea, que realmente no hay que tomar medidas más allá de lo establecido para evitar la infección. O sea, que siempre y cuando nos mantengamos en ese tratamiento, no vamos a tener ni correr ningún riesgo mayor que lo que puede correr el resto de la población. Exactamente. Esto es para que las pacientes, ¿verdad?, estén tranquilitas. Sí, para que sepan que, por eso es importante, yo siempre digo, mantener esa comunicación y esa visita con el médico. Si su visita estuvo durante este tiempo todavía, en esta semana, su médico endocrinólogo va a ver, usted tiene que acudir a esa cita, es importante. Todas estas dudas, ¿verdad?, y preguntas, se le pueden hacer a su médico, y qué mejor, porque es el que ha estado con usted en todo este proceso. Hablemos un poco de las mujeres que tienen el problema del tiroides. ¿De qué manera nos afectan estos trastornos? Bueno, es importante, ¿verdad?, que hay que llevar ese mensaje bien importante, es mujeres en edad reproductiva. La mujer que queda embarazada, si uno tiene hipotiroidismo, que no está tratado, uno puede tener más dificultad para quedar embarazada, ¿verdad? Pero si quedas embarazada y estás en tratamiento de tiroides, tienes que saber que es importante que tienes que aumentar la dosis, porque la placenta del bebé va a tender a metabolizar más rápido la dosis que uno toma de tiroides, por lo tanto, en el embarazo, usualmente hay que subir como un 30%. Yo siempre le digo a las, ¿verdad?, a mis pacientes que en cuanto se enteren que están embarazadas, inmediatamente dupliquen la dosis del fin de semana. Y ya hay entonces, son dos días que se van a estar duplicando dosis y en lo que nosotros la podemos ver. Porque lo importante es que haya suficiente hormona tiroidea pasándole al bebé al principio del embarazo, cuando el bebé todavía no se le ha formado su propia tiroides, porque el tiroides es importante para el desarrollo neurológico del bebé. Así que yo siempre les digo, es importante que en cuanto tú te enteres que estás embarazada, aumentes tu dosis de tiroides. Y debemos hacerle sus TCH, ¿verdad?, antes, lo preferible es antes de quedar embarazada, cuando están planificándolo, para entonces uno darle quizás una dosis un poquito más alta, cosa de que cuando la paciente se entera, porque a veces nos enteramos a las 4, 5, 6 semanas y este tiempo ya ese bebé se está formando. Así es que eso es lo importante. Por otro lado, las pacientes con Graves, que son las hipertiroideas, esto tiende a causar unas irregularidades menstruales, donde si el paciente está bien hipertiroideo, sin tratarse, lo que le va a ocurrir es que va a perder algunas de sus reglas. Por lo tanto, se le pudiera dificultar también un poco quedar embarazada, pero la realidad es que vemos muchas hipertiroideas embarazadas. Así es que ahí el control de la tiroides es importante y también el uso de medicamentos. Estos medicamentos nosotros tenemos que ajustárselos porque los medicamentos para hipertiroidismo cruzan la placenta y pudieran bloquearle la producción hormonal al bebé. Por lo tanto, estas pacientes hay que seguirlas bien de cerca por el endocrinólogo para tener un ajuste perfecto, ¿verdad? Donde dejamos a la paciente un poquito hipertiroidea para no requerir demasiado medicamento que pueda bloquear al bebé. Pero padecer del tiroides, nosotras como mujeres, no quiere decir que yo nunca voy a poder quedar embarazada. No, quedan demasiado embarazadas. En esta época de la pandemia, sabemos, ¿verdad?, que hay muchos embarazos, ha habido muchos embarazos. El confinamiento quizás, ¿verdad?, ha traído como consecuencia esto. Pero una mujer que está al día con su endocrinólogo y su ginecólogo debe pasar por ese proceso de embarazo como cualquier otra mujer que no tenga problemas con el tiroides. Sí, puede ser. Mientras estén dándose su seguimiento, deben tener un embarazo normal. Y usted dice que se le aumenta la dosis. Yo sé que muchas veces, ¿verdad?, pues nosotras podemos notar que a lo mejor estamos embarazadas cuando esa menstruación se tarda, a lo mejor varias semanas, y uno ve un atraso. Entonces, ahí es que uno puede sospechar. Pero cuando estas pacientes suyas le dicen, doctora, estoy embarazada, ¿se trata de aligerar el proceso de poderlas ver, de hacerles la cita para que puedan ir a la oficina? Ah, no, definitivamente. En mi práctica, todas las embarazadas se les hace espacio, aunque no haya espacio. O sea que realmente hay, por ejemplo, las embarazadas diabéticas, ¿verdad?, que ya es un caso un poquito más importante, las vemos semanal, irrespectivo de cuántos pacientes hayan. O sea que realmente se les da prioridad a las embarazadas, sí. O sea que el cuidado que ustedes tienen como endocrinólogos con estas pacientes es uno de todo el tiempo. Y es importante que ella, una vez ya tenga un diagnóstico de tiroides y esté planificando o quede embarazada, no deje esa visita con ustedes. Definitivamente, tienen que ir. Porque de esa manera vamos a tener un bebé saludable, vamos a poder tener un buen embarazo esos nueve meses sin riesgo alguno, ni para uno ni para esa criatura. Exactamente. Y entonces, una vez salimos de ese embarazo, esa dosis vuelve y se disminuye a la dosis que teníamos A la dosis original, exactamente. Siempre se regresa a la dosis original. Y ese cambio en un poco más de dosis se da en los nueve meses del embarazo o se da simplemente en los primeros tres meses. Pues pudiera ser que uno requiera aumentar dosis durante, a veces sí, a veces no. Así es que uno le hace los niveles de tiroides en cada trimestre y ahí decide si hay que hacer un ajuste adicional más adelante en el embarazo. No tener un hipotiroidismo tratado y estar embarazada, ¿a qué riesgo nos pone? Bueno, las hipotiroideas no tratadas si están bien hipotiroideas se les va a ser un poco difícil quedar embarazadas en general. Las hiper no, las hiper se embarazan pero las hipo se les hace un poquito más difícil si quedan embarazadas el único problema realmente si pudieran tener ¿verdad? problemas durante el embarazo pero en general lo que más nos preocupa es que el bebé puede tener alguna deficiencia neurológica que no necesariamente va a ser obvia puede ser que el niño sencillamente va a nacer con un IQ más bajito del que pudiera haber nacido ¿verdad? y esto es totalmente innecesario no es que va a salir el niño retardado mental como pasaría si el niño no tuviera tiroides si es un niño que nace sin tiroides va a nacer con una retardación severa pero si es que la mamá no tenía tiroides cuando el niño estaba en gestación entonces ahí el niño pudiera tener menos alguna deficiencia ¿verdad? en su IQ especialmente y eso es lo que queremos evitar sobre todo en ese primer trimestre que son esos primeros tres meses que estamos que está esa formación ¿verdad? neurológica de esa espina dorsal y de ese cerebro el que estas pacientes se mantengan con su tratamiento por el beneficio de ellas y de su bebé y pueden tener el parto muy bueno sin ningún problema y niños muy bien o sea que no tienen que tener miedo no, no tienen que tener miedo tienen que pues estar pendiente a su tiroides y a ese tratamiento le agradezco a la doctora Margarita Ramírez B endocrinóloga por haberme acompañado le deseo que tenga un bonito día igualmente muchas gracias por la invitación nosotros nos vamos a la pausa de regreso con más aquí a vivir Gonzalo las enfermedades del tiroides en tiempos de COVID-19 programa especial con Luz Nereida Vélez es traído a ustedes por la compañía biofarmacéutica Advi el tiroides es una glándula que afecta una gran parte de las funciones del cuerpo si su tiroides se vuelve lento y no produce suficiente hormona tiroidea su cuerpo no funcionará como debería podría tener hipotiroidismo hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH las enfermedades del tiroides en tiempos de COVID-19 programa especial con Luz Nereida Vélez es traído a ustedes por la compañía biofarmacéutica Advi regresamos en breve